¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir de forma, entre comillas, oficial vuestro Super Saiyan 4, vuestra transformación Super Saiyan 4, o vuestro Super Saiyan 4 Limit Breaker, aquí en Dragon Ball Xenoverse 2, porque la verdad es que esta actualización, esta transformación, no existe, pero sí que hay una forma de hacerlo realmente posible. Como veis tenemos a mi personaje, que es lo más parecido al Super Saiyan 4, y os voy a enseñar qué fases de este Limit Breaker, de este Super Saiyan 4, quedan mejor para este personaje. No os perdáis el vídeo, así que, ¿qué os parece si empezamos y nos vamos al dojo de batalla para enseñaros más o menos las diferentes transformaciones? Bien gente, al fin y al cabo lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro personaje con la apariencia del Super Saiyan 4, que es una apariencia y una transformación de Dragon Ball GT que es tremendamente espectacular, y con ella tenemos Meditación, Kamehameha x10, Puño Sofocante, Carga Máxima, Kamehameha Kaioken x20, Super Bomba de Energía, Onda Explosiva y Super Vegetta. Estas son las habilidades que he combinado para darle ese toque de Super Saiyan 4 a mi transformación. Vosotros lo podéis hacer como queráis, no hay ninguna obligación ni nada, pero ahora os voy a enseñar dentro del ring cómo se ve esta transformación. Vale gente, ya estamos delante de Goku Super Saiyan 4, como veis no es exactamente calcado, le he dado un toque personalizado, pero para que sea esta transformación lo más parecida posible, yo le he añadido el Super Vegetta. Esto hace que sea realmente muy, muy parecida la transformación, como estáis viendo, Super Saiyan 4. A mi me gusta mucho como queda, vale, me gusta bastante como queda. Además, como estáis viendo, no sé, creo que le da un toque bastante, bastante épico, no sé, decídmelo vosotros. A mi me parece que le da un toque bastante señorial y pega bastante esta transformación. Luego lo hemos combinado con, como ya os he dicho, el Kamehameha x10, que es el de Goku, por supuesto, vale. Y muy importante combinarlo, como ya os he dicho, con el Kamehameha Kaioken x20, porque cuando se transforma en este Kamehameha Kaioken x20, yo creo que le da también bastante, bastante epicidad. Además, hay una parte que puedes capturar que es espectacular, que es esta de aquí. O sea, esto es... Esto es para deleitarse la vista, ¿eh? O sea, esto es para deleitarse la vista. Es increíble. Hombre, le podéis hacer la foto así también, si queréis. Yo lo veo espectacular. Pegáis un toque así. Y mirad qué bien os queda. Mirad qué bien os queda, gente. Os queda que ni pintado. Que ni pintado. Esta es la fase número uno, ¿vale? Como ya os digo, de esta transformación. Ahora, si queréis, os puedo enseñar la fase número dos. Una fase que creo que os va a gustar y que mezcla un poquito lo que es el Super Saiyan de nivel 4 con el Limit Breaker y Dragon Ball Heroes. Aquí ya entramos un poco más en fantasía, ¿vale? Algo que creo que os puede gustar y os puede parecer, no sé, curioso, ¿no? En el Dragon Ball Xenoverse 2, pues bueno, para tener un poquito de imaginación y para tener de forma no oficial vuestra transformación Super Saiyan 4 Limit Breaker o Super Saiyan 4 normal. Está claro que la podéis combinar como queráis y a través de Twitter me podéis enviar vuestras fotos de cómo tenéis vuestra transformación y si tenéis algo positivo que objetar, también se puede hacer. Mi transformación Limit Breaker, que yo la he denominado Super Saiyan 4 Limit Breaker, aunque el pelo prescindo de él, es esta. Tienes el traje de Goku de Super Saiyan 4 la parte de arriba, el latón de inferión de Tortuga Ninja, las manos del uniforme de Béisbol, los pies, la ropa de Gogeta, porque me han gustado mucho estos zapatos, de accesorio la cola Saiyan, por supuesto la Cucuban, la Super Alma, y luego tenemos Meditación, Ataque Llameante, Puño Sufocante, Carga Máxima, Rugido Gigantesco, Explosión Meteórica y aquí sí que he añadido el Super Saiyan Dios, ¿vale? Porque ese toque rojo le da un poquito más de seriedad y el rayo de haz especial. Esto lo he añadido aquí más que nada porque el Limit Breaker tiene un color de transformación un poco diferente, aunque sean Super Saiyan 4, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece si os lo enseño? Y así notaréis un poquito la diferencia y sabréis de lo que os estoy hablando. Bien, gente, tenemos aquí nuestro Limit Breaker, nuestro personaje Limit Breaker, con Puyo Sufocante, Meditación, Ataque Llameante y Carga Máxima, Explosión Meteórica, por supuesto, que es una habilidad que es brutal, ¿vale? Y luego tenemos Rugido Gigantesco, aunque esto lo podéis cambiar sin ningún tipo de problema. ¿Esto cómo funciona? ¿De qué manera funciona esto? Pues os lo voy a explicar. Yo me transformo en el Super Saiyan Dios y con esta transformación ya tengo un efecto de Limit Breaker con el pelo, con la ropa, un efecto de estado de Super Saiyan 4 Limit Breaker, ¿vale? Con esto, tus partidas os aseguro que van a ser espectaculares. Como repito, la combinación la podéis hacer como vosotros queráis, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Podéis hacer la combinación como vosotros queráis, pero es, como ya os digo, algo espectacular, como estáis viendo. O sea, es decir, es que es increíble. Es que es increíble. Es que el Super Saiyan 4 Limit Breaker, como estáis viendo aquí, es increíble. Está claro... Está claro... ¿Puedo acercarme? A ver... Pedazo de capturas... Estamos pillando, ¿eh? Pedazo de capturas estamos pillando. ¡Miradlo! ¡Mirad! ¡Buah! El pedazo de Limit Breaker que tenéis ahí. Es que es increíble. Bien, para terminar, gente, me gustaría deciros algo, y es que esta sección de vídeos que hago, ¿vale? De transformaciones no oficiales, no son mods, son cosas que podéis adquirir con el propio juego. Para que vosotros tengáis una experiencia más amplia en Dragon Ball Xenoverse 2. Y os agradecería que a través del canal de Twitter o de Instagram me mandaseis vuestras transformaciones, vuestras adaptaciones, y si alguna es lo suficientemente buena, vamos a poder subirla en el canal y vamos a disfrutar de un montón de cosas. Chicos, esto lo hago para que os entretengáis. Esto lo hago para que veáis que Dragon Ball Xenoverse 2 tiene una amplia gama de movimientos, de habilidades que podéis combinar y sacar vuestras transformaciones. Sinceramente, creo que Dragon Ball Xenoverse 2 no va a lanzar la transformación del Super Saiyan 4, pero vosotros podéis hacerlo posible, como ya os he dicho, con estas pequeñas actualizaciones que, como ya os digo, pues para mí, desde mi punto de vista, son bastante espectaculares. No os voy a engañar. Atentos, porque esta semana se vienen noticias muy importantes. Gracias por estar aquí. Espero que le deis al botón de like, canal secundario en la descripción, donde estamos subiendo un montón de juegos. Canal oficial de Twitch también en la descripción. Canal principal de YouTube aquí en la descripción. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí como siempre en el canal. Los Sions Unidos jamás serán mentidos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias.